Este 18 de diciembre se conmemora el Día del Migrante y ante esta celebración la Organización Internacional para las Migraciones exhorta a los gobiernos para que actúen con urgencia y salvar las vidas de estas personas que buscan un mejor futuro, que al mismo tiempo impedir que los traficantes aprovechen de su vulnerabilidad y desesperación para extorsionar los consumas excesivas de dinero. Según detalló la organización, el número de migrantes que pierden la vida en peligrosas travesías, emprendidas con la esperanza de encontrar mejores condiciones laborales para sí mismos y sus familias, no deja de aumentar. Hasta la fecha, 4.868 personas fallecieron este año en su travesía por vía marítima o en remotos desiertos y montañas, catalogando al 2014 como el año más mortífero, debido a que la cifra de muertes se duplicó en comparación al año anterior. El informe reveló que el mayor número de migrantes muertos se registró en el Mediterráneo, donde más de 3.000 personas perdieron la vida ahogadas por hallarse en embarcaciones inadecuadas para la navegación, mientras que unos 540 migrantes fallecieron en la bahía de Bengala en el Océano Índico, y por lo menos otros 307 murieron en su intento por cruzar la frontera terrestre entre México y Estados Unidos. Ante esta situación, la Organización Internacional para las Migraciones menciona tres esferas prioritarias para proteger a los migrantes y reducir esta alarmante cifra. La primera es salvar vidas, hacer frente a los factores que propicen la migración irregular y actuar conjuntamente para obtener resultados efectivos. Otro dato interesante que arroja en la publicación es que al haber más de 33.3 millones de desplazados internos y 16.7 millones de refugiados en el mundo, las personas obligadas a abandonar su hogar por la violencia y los conflictos alcanzan las cifras más altas desde la Segunda Guerra Mundial. Según el informe, un 50% de todos los migrantes del mundo residen en 10 países, como Estados Unidos, Rusia, Alemania, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, así como Gran Bretaña, Francia, Canadá, Australia y España. El director general de esta organización recordó a los gobiernos que la migración no solo es inevitable, sino que además es necesaria y conveniente, ya que en el norte las sociedades están envejeciendo, mientras que en el sur aumenta la población juvenil. Y el creciente sentimiento de rechazo hacia los migrantes es una cruel ironía en una época en que las sociedades que envejecen necesitan recurrir a la migración para obtener la mano de obra tan necesaria.